Que onda amigos como están pues el día de hoy les traigo este video para mostrarles la sensibilidad, los controles y la configuración que yo utilizo pues para jugar Free Fire ya que vi que muchos me lo estuvieron pidiendo entonces no esperen más amigos Lo primero que van a hacer es pues meterse al juego como siempre sean pacientes amigos vamos a esperar a que nos cargue el juego y pues se está tardando mucho pero sean pacientes como ya lo dije y pues obviamente vamos a omitir los anuncios que nos aparecen ahí en la pantalla Y pues una vez que ya omitan los anuncios amigos nos vamos a ir a ajustes y pues como pueden observar ahí yo traigo la sensibilidad en general al 100 y lo demás en 0 como pueden ver juego en precio en mira Ahora bien les voy a enseñar pues los controles el tamaño del botón de display lo tengo al 40% y la transparencia al 48% si no me equivoco Y algo que les quiero aclarar es que como yo juego en preciso en mira a la hora de apuntar yo no pues disparo con el botón de disparo principal sino con el secundario Y pues como pueden observar ahí en la pantalla lo tengo en 100 el tamaño y la transparencia en 26 ahí por si les sirve y bueno pues la mira ahí la tengo al 69 y la transparencia al 100 En este caso amigos yo juego en un iPad y mi botón de disparo como ya lo mencioné lo tengo en un 40% En este caso si ustedes juegan en celular les recomiendo que su botón de disparo lo traigan en un 45% Si son más a corta distancia y si son más a larga distancia se los recomiendo a un 53% Entonces amigos ahora vamos a pasar a la configuración que tengo en el iPad Si ustedes son dispositivo iOS no importa que sea iPad o iPhone aplica lo mismo para los dos dispositivos ya que son iOS Bueno nos vamos a ir a accesibilidad luego a tocar luego aquí en el primer apartado que nos aparece Y pues ahí ustedes pueden ponerle pausa al video y copiar lo mismo que tengo yo ahí En este caso en teclas para mouse así lo tengo configurado En tolerancia al movimiento pues lo tengo todo al máximo como pueden observar ahí en la pantalla Y bueno pues ahí en esquinas activos no tengo nada activado De ahí nos vamos a pasar pues a reacción táctil Como pueden ver lo tengo normal Y pues ahí en adaptaciones táctiles no tengo nada activado Ahora nos vamos a ir a control por botón Y pues igual le pueden poner pausa al video y copiar lo que tengo yo ahí Pues ahí en cursor deslizante lo tengo al refinado en 117 Y pues creo que ahí es todo lo que tengo activado le pueden poner pausa para copiar Pues lo que tengo ahí yo Espero y les sirva esta configuración la verdad Ya que pues yo me acomodo con esta Ahí en movimiento pues miren así lo tengo Y bueno sin más que decir esto ha sido todo Espero y les sirva muchísimo esta configuración Nos vemos en otro próximo video Chao